Pues aún quedan algunos días de fiesta carnavalera. No olviden que los pequeños detalles son los que marcan la diferencia en nuestros disfraces. Los complementos son esenciales y si aún no han terminado de diseñar su fantasía, presten atención a lo que van a ver. Su actividad es frenética desde hace muchos meses. Comemos los turrones y sacamos las tortas de carnaval. En 11 años ha hecho tocados de todas las formas y tamaños con los materiales más diversos. Hay paño, a mí el paño es que me gusta mucho porque se presta, se recorta muy bien. Hay tul. Y con estos y otros materiales ha confeccionado, por ejemplo, un tocado velero. Esta arlatana, que es esa tela con la que se encuadernan los libros. Un tocado dulzón. Tres piezas de foam de goma espuma. Un tocado con el elemento imprescindible del parchís. Es paño y los puntitos de los dados son lentejuelas grandes. En carnavales los accesorios son imprescindibles. Su presupuesto... Desde 30 euros hasta lo que tú quieras. Su herramienta... Mi casa me tiene miedo, porque soy una espérita. No dejo que me toquen mis tijeras. Sagrado. Y pecado para Concha Hernández asistir a un carnaval sin tocado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!